Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de toda la parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los mejillas en Vega Baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canto mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Yo te traigo esta bomba Bomba, bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de toda la parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los mejillas en Vega Baja Bomba, 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 que goce Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canto mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega, Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente